Buenas tardes, bienvenidos y bonitas amas y caballeros y ya estamos en domingos de fiesta de la Tarú, mucho más que ver y hasta tarde maravillosa en el escenario de esta hervilla nueva y orqueza Buenas tardes, bienvenidos y bonitas amas y caballeros vamos a disfrutar, vamos a bailar con el troncito que ya está en la luna el mar del vino y ahora mi coño es con Villareva y orqueza para todo el Perú en domingos de fiesta muchos dicen buena gente, buena gente eres tú lo que ellos no lo saben, lo dicho lo sé yo el maletero, el maletero, el maletero, el maletero no va a cambiar el maletero, el maletero, el maletero no va a cambiar y para esos maletero, el maletero no va a cambiar y mi gente de Chancay al asfalto al asfal de todo el mundo, el perfecto eres tú lo que ellos no lo saben, lo dicho lo sé yo el maletero, el maletero, el maletero, el maletero no va a cambiar el maletero, el maletero, el maletero no va a cambiar el maletero, el maletero, el maletero no va a cambiar el maletero, el maletero, el maletero no va a cambiar y nos vamos Perú pero rinco, que bonito el maletero que da éxito, por supuesto que ya suena y todo el Perú, esto rica hasta fiesta bienvenido, buenas tardes amas y caballeros vamos a seguir disfrutando aquí está Néstor Villanueva y Orgeza por supuesto recorriendo allá todo el Perú para seguir disfrutando aquí está tarde está en este TV Perú mucho mañana vamos a seguir disfrutando y ahora este exitazo para ti no puedo, no puedo, no puedo estar sin ti mi amor No puedo reclamar así Esos corazones enamorados Cuando sufrido por amor Díselo, díselo Néstor Néstor, Villanueva Y mi orquesta Este dolor me hace sufrir Estar sin ti, ya no es vivir Quiero gritar, pedir perdón Cuando un día vuelvas a mí Amor, quiero volver Y no puedo más Vivir sin ti, la soledad Me va a matar Que no confí Dejar de ir Yo sin tu amor No estoy feliz No puedo más No puedo más vivir sin ti, mi amor Estar Y perdón, me llena la soledad Es decir que Dios fue algo cruel Y yo lastimé en tu corazón Y sin razón Y yo desprecié Tus sentimientos Y no valoré Amor, quiero volver Amor, quiero volver No puedo más Vivir sin ti, la soledad Me va a matar Que no confí Dejarme ir Yo sin tu amor Soy mi Acompañen mi dolor Gracias, lo quieres Y a la tan cruz Señoras, señores Acompañen mi dolor Y ya estamos fuertes Estamos fuertes Mi gente No puedo más Vivir sin ti, la soledad Te va a matar Que no confí Dejarme ir Yo sin tu amor Hoy No estoy feliz Sentimiento con amor Buena fin Y para mi que tenida Independencia En esta tarde Vamos a mirar Momento de la lucha De la luz Es la vida nueva y hermosa Venga los aplausos Mis amigos, mis amigas De Independencia Tahuantinsuyo Cuarta Zona ¿Dónde están las chicas Que mandamos? Eso, las manos arriba Eso Los caballeros Los hombres Dios mío Qué seriedad de los chicos Por favor Muy bien, señoras Seguimos llevándole mucha cumbia Mucha música Y sobre todo en vivo Con las mejores agrupaciones Con las mejores orquestas De nuestro país Y hoy lo tenemos Después de mucho tiempo Lo estábamos extrañando Como recibimos Todos con fuertes palmas A Néstor Villanueva Y Orquesta Bienvenido, muchachos ¿Cómo están? Qué lindos tus lentes Me encantan Gracias, gracias, Caticita ¿Cómo están, chicos? Cati, ¿cómo estás? Bienvenido, chicos Un besote para... Hola, amigo Ven para acá, Cacheta Me, 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 quiero saludarte No, acá, mi amigo Cacerito, ya, Cacerito ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo? Yo sé tu nombre Pero quiero que le cuentes ¿Cuál es tu chapín? Tu chaplin, tu chaplin Chaplin de infancia Es bola Pero dicen bolita Bolita ¿Por qué? No le digas Y su carita Mira, mira, un cachetocito ¿Por qué? No, ya Bolitas, anda Nomás a tus timbales Bueno, bienvenida Toda la orquesta Bastantes caras conocidas En el piano En la percusión A ver, a ver ¿A quién más conozco? Uy, tú también Todos son conocidos O sea, buenos músicos Palmas para Néstor Néstor, de verdad Ven por acá Felicitarte a ti De verdad Desde que te conozco Y hace mucho tiempo Porque no eres nuevo En el ambiente Tienes mucha trayectoria Una hermosa voz Que la sigues conservando Gracias, muchas gracias Qué bueno que estés aquí Nuevamente en Domingos de Fiesta Gracias, Néstor Bueno, primero que nada Agradecerte a ti, Cati Y a toda la gente De la producción Por la invitación Y bueno, contentísimo Pues de poder hacerme la invitación Y yo encantado De poder estar aquí Trabajando con grandes músicos Y por supuesto Tenemos una producción En la cual ya Hay una aceptación de la gente Muy pronto está sonando En radio caribeña Ya saben, amigos Muy bien En todo el Perú Así es que yo contentísimo Porque la música Guste para todo el público Porque nosotros Trabajamos para el público Además tienes una linda voz, Néstor Gracias Una hermosa familia Saludar a tu bella familia Que bueno, son Qué bonita la familia, ¿no? Porque son A través de los años Nuestro fan número uno Muy bien Entonces quiero saludar A toda la gente Que nos está viendo En el norte En el centro En el sur Saludos para toda la gente Que domingo a domingo Conocen a través de Como Néstor Villanueva Regalos que hemos traído Por supuesto Por favor Les muestra unos regalitos Para este público Para este público maravilloso Unos hermosos politos Caticita Ay, qué lindo Para brindarles A este público Este aguantinsuyo ¿Así es? Mira ¿A quién le regaló su polito? Y el disco también, ¿no? Y nuestros discos Caticita, por supuesto Ahí está, Néstor Muchas felicidades Por esta producción Gracias Y entonces Vamos a seguir haciendo Más música para todas las chicas Vamos a seguir haciendo Más música para todo el público Que siempre nos sigue Y gusta de la buena música Y sobre todo La buena cumbia Muy bien Palmas para Néstor Villanueva Hoy En domingo se fiesta Señora Porque TV Perú Somos todos Adelante, Néstor Gracias Por acá me llevo el polito Voy a regalarlo Y ahora vamos a seguir presentando Por supuesto Se viene un hermoso Temita musical Para toda la gente linda De todo el Perú Lo hay y lo disfruta Aquí está Néstor Villanueva Y Orquesta Este hermoso De la música Para toda la gente linda Jugadora Y disfruta de Através a TV Perú Y como la voz Mi gente De todo el Perú Néstor Villanueva Y Orquesta 8 de julio Hoy lloras y sufres Por un amor Por un amor Que no te quiere Hoy lloras y sufres Por un amor Por un amor Que no te ama Así como tú lloras También lloré Así como tú sufres También sufrí Así como tú lloras Yo también lloré Así como tú sufres También sufrí No, 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 no te buscaré Por mala contraposa Y jugadora No, 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 no te buscaré Por mala mentirosa Y jugadora No, 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 no te buscaré Por mala mentirosa Y jugadora No, 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 no te buscaré Por mala mentirosa Y jugadora No, 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 no Para mi gente, Chancay, con mucho amor, Guarán, aquí abajo A la gente, a la gente, a la gente, a la gente 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 Te lloras y sufres por un amor, por un amor Tú no te quieres, tú lloras y sufres por un amor, por un amor Que no te ama, así como tú lloras, también lloré Así como tú sufres, también sufrí Así como tú lloras, yo también lloré Así como tú sufres, también sufrí No, 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 no te buscaré Por mala, mentirosa, jugadora No, 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 no te buscaré Por mala, mentirosa, jugadora No, 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 no te buscaré Por mala, mentirosa, jugadora No, 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 no te buscaré Por mala, mentirosa, jugadora Y las banderas, arriba de las banderas Arriba de las banderas Arriba de mi gente, y la atención Maripa de mi fruto Alta luce, que me da luce Mucho amor Por mi coer ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y vengo a la pelina A los abrazos fuerte Mi gente linda Vamos a seguir bailando y gozando A través de las pantallas De TV Perú Comigo de pieza Y dónde está la solterita ¿Y dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la maravillosa? Disfrutándole y pasándole en familia A través de TV Perú Mucho más que ver Aquí es San Esa de Villanueva Y ahora quiero estar cantándole a todo en Perú Vamos a seguir disfrutando y gozando con éxitos y canciones Y ahora Este es un recuerdo ¿Cuántos disfrutaron se enamorando con las canciones? ¡Y disfrútalo! ¡Con eso el día nuevo! ¡Y ahora queso! En una noche de luna Con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo Yo siento en tu beso toda la tesura Con ese ritmo tan suave De acariciar tus cabellos Siento la voz que me llama Que grita Que siempre que dice Te quiero Te quiero Y te quiero Amor Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin tu amor me muero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Y así en tu amor Y así en tu amor me muero Me muero Por ti mi amor Y las manitos van a rima, 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 rima La manito Todo el mundo es con las manos Marina ¿Y dónde están los varones? ¿Dónde? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde? Chicos, chicos, un silbón Uy, no pasa nada con los varones ¿Sabes? Yo creo que las mujeres independientes están ganando Y están ganando, por supuesto Vamos a ver, vamos a seguir disfrutando y gozando En esa tarde maravillosa, por supuesto, con la gente de la independencia Porque se viene otro exitazo Para ti, en la voz de esa vida nueva Para mi gente linda Ahí eso, llévere los regalitos Para todos, ahí para todos, ahí para todos, mi gente linda Y ahora, este es un hermoso Un hermoso de la música Esto es una cosa de compilación Vamos a disfrutar Esto se pone bueno Adiós Este es tu éxito Una canción Maravillosa Ayer te vi De nuevo quise quererte De a poco sí llego a hablarte Se han terminado todita mis esperanzas Solamente cenizas nos quedan Se han terminado todita mis esperanzas Solamente cenizas nos quedan Hoy seguirás De nuevo tu camino Tus pasos son los mismos Gracias nomás de tus enseñanzas Ahora soy hombre de mucha experiencia Gracias nomás de tus enseñanzas Ahora soy hombre de mucha experiencia Y díselo, Néstor, díselo Gordito Beber La gente de Espeichería Le dice además con cariño Esta es una canción Hecho cumbia Un homenaje A la señora A la maestra Costa Rica Ayer te vi De nuevo quise quererte De a poco sí llego a hablarte Si han terminado todita mis esperanzas Solamente cenizas nos quedan Si han terminado todita mis esperanzas Solamente cenizas nos quedan Hoy seguirás De nuevo tu camino Tus pasos son los mismos Gracias nomás de tus enseñanzas Ahora soy hombre de mucha experiencia Gracias nomás de tus enseñanzas Ahora soy hombre de mucha experiencia Y al ser Ya no quiero otro cariño Porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo Que me quiere con el alma Ya no quiero otro cariño Porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo Que me quiere con el alma Así Bailando, bailando Y casando Mira como baila Mira como pasa Y eso Mueve cintura, cintura, cintura Y mueve cadera Así Así que te incita Ya no quiero otro cariño Porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo Que me quiere con el alma Ya no quiero otro cariño Porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo Y eso Que me quiere con el alma Y venga, venga, venga Y disfrútenlo ¿Con quién? Néstor Villanueva Y Orquesta Por todo el Perú Y no va a ser Vigente domingo de fiesta Domingo de fiesta De la Perú Mucho más que ver Gracias Yesssss 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 Yesssss